¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Como siempre, feliz de estar con todos ustedes. Gracias por la sintonía, por los mensajes. Y recuerden que, como siempre, estamos conectados a través de las redes sociales. Vamos a empezar entonces el programa haciendo un recuento de lo que fue la Feria del Libro. Realmente una de las actividades culturales más importantes de nuestro país. Este año batió todos los récords y queremos compartir con ustedes lo que se vivió. Buenos amigos, yo soy José Albariño de la Cámara Peruana del Libro. Van a ver lo que ha sido estos días de feria, lo que se han perdido si no vinieron y lo que han gozado si vinieron. La Feria tuvo a Francia como invitado de honor. Francia nos ha traído una delegación importantísima. A mí personalmente me ha interesado mucho la presencia de la novela gráfica y el cómic. Que han venido dibujantes, ilustradores, guionistas y editores de cómic. Hemos tenido una muestra muy importante de ilustración de libros infantiles y de cómic francés. Así que esa tradición tan grande que tiene Francia de cómic ha estado presente en la feria y ha sido muy buena. La feria ha estado muy interesante. Esta es la versión número 20. Tengo la gracia de haber venido ya varios años consecutivos a esta feria. Y la verdad me estoy yendo con mucha alegría. Porque primero logramos presentar algunos de mis títulos o representar algunos de mis títulos. Poder sacar versiones ya con editoriales peruanas. Fuera de la presencia de Francia pues hemos tenido visitantes, más de 70 visitantes de varios países de América Latina, de Europa, de España nos han visitado, de Colombia. De muchos países de América Latina han venido grandes escritores. Hemos tenido sala llena en espectáculos de manera inusual. Hemos tenido mucha más asistencia que el año pasado. Y también hemos visto reflejado, digamos, en nuestros mismos asociados. Han tenido stands mucho mejor presentados, mejor decorados y con una oferta editorial muy, muy interesante. Yo vengo de parte de la vicepresidencia del Estado de Bolivia. He traído el proyecto de la colección de la Biblioteca del Bicentenario, que son 200 obras que vamos a publicar hasta el 2025, de lo más importante de la producción boliviana. Gracias a los que asistieron a la feria, ¿no? Cuéntenle pues a los que no vinieron, que se están perdiendo de realmente un espacio para toda la familia, ¿no? Un encuentro con el mundo del libro, un encuentro con los autores, un encuentro con la cultura, hay eventos musicales. Hasta hemos tenido este año un patio de comidas, un encuentro con la gastronomía también. Entonces, es realmente un evento para toda la familia y, bueno, los esperamos el próximo año en la Feria Internacional del Libro, que es en la misma época, ¿no? Realmente el éxito de la Feria Internacional del Libro de Lima nos arroja cifras. También nos dice lo que estamos viviendo en nuestro país con relación a la lectura. Hay mucho mayor interés de las familias de inculcar en los niños la pasión por los libros. Y eso es algo que tenemos que hacer como padres, el compromiso que tenemos. Y este espacio de verdad es para todos y de esta manera los niños comienzan a identificarse y más adelante serán consumidores de libros. Así que, felicitaciones y esperamos ya con ansias el próximo año. Nos vamos ahora al Teatro Británico, que dentro del Festival de Danza Fusiones se presenta Uranio. Una propuesta increíble que une varias artes. Está el video, está la música, la danza y nos habla de la naturaleza. Hay un llamado para que todos nosotros entendamos que lo que está pasando con nuestro sistema, nuestro medio ambiente, es una responsabilidad de todos. Una propuesta para reflexionar.